Amigos del matinal, les quiero agradecer por habernos acompañado todos los días por habernos abierto las puertas de su hogar. Comienza una nueva temporada junto con Harold a las 9 de la mañana. Así es, hoy vamos a estar con mucha entretención, concurso, horóscopo, buena onda, baile, música, para que usted se entretenga con nosotros, no se olvide, a las 9 de la mañana.